Hola, buenos días desde Malao y qué alegría veros de nuevo a todos ustedes, a todas vosotras. Estoy súper contenta de estar aquí otra vez. Madre mía, espero que ya cuando veáis ese vídeo hayáis visto los otros vídeos. Y nada, hoy ha sido un día bastante deprimente para mí, ¿vale? Porque hacía muy mal día, llovía, estaba nublado, no hay televisión, porque aquí es fiesta, no hay market, por aquí es fiesta, no se abren las tiendas, nada, 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 nada. Y yo soy una persona que no me gusta mucho estar sin hacer nada y la biblioteca donde yo suelo buscar libros, pues claro, se fueron de vacaciones y no permitían llevarse libros en vacaciones, ¿vale? Que nos pudiéramos coger libros en vacaciones. Entonces, ¿qué? Pues he dicho, vale, me voy a dar una vuelta, me voy a dar una vuelta a comprar unos plátanos y comprar pan y un tío me empezaba a molestar porque iba deprisa. O sea, imaginaros el punto que yo, o sea, no. Bueno, ¿qué pasa? Es que hay un mono, sé qué, y le he dicho, por favor, señores, déjame estar tranquila que yo vaya a mi ritmo, ¿vale? Hoy ha sido un día bastante horrible, aparte ya sé que está, se me lo digo que está aquí me deprime a veces bastante porque esto es muy diferente, pero bueno, como soy coat, tengo que hacer fuerte y daros fuerza a vosotras, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a hablar de mi vestido este, súper bonito, Dorothy Perkins. A que no adivinéis el precio. A ver, en el mercadillo, en el rastro. De Malabo. Mercadillo Semo. ¿Precio? ¡500 francos! El equivalente sería como menos de un euro, porque un euro son 600 francos y eso me ha costado... Bueno, ahora le explico. Me lo compró mi amiga, es una sonrisa, que es súper linda, que es profesora de periodismo en la universidad de aquí, ¿vale? Ella es súper, 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 súper maja. La verdad es que tengo un grupito de amigas aquí que son, o sea, divinas de la muerte, ¿vale? Entonces fuimos a Semo, que es un mercadillo que sé que está aquí en Malabo. Y yo no tengo costumbre de comprarme nada, excepto no camisetas para ir a correr porque aquí se estropean muy pronto. Pero vi, ella es una piste de lunares súper bonito y yo vi este súper vintage. Vintage, parezco la, no sé, la secretaria de Barack Obama, ¿no? Me hace muy lista entre las gafas y los topitos, no veas tú, ¿eh? ¡Uf! Madre mía, esto es como Lois Lane. Os voy a enseñar letra. Súper divino. Es una pasada, vintage, vintage, total. Me he encantado. Entonces, le costó 500, eso, 500 francos. Os voy a enseñar, vamos a hacer 500 francos, ¿eh? 500 francos, ¿eh? Mirad esto. 500, esos son 500 francos tefas. De la Guinea. De Malabo, ¿vale? ¿Eh? ¿Ok? Ahí va, le seguimos. Vamos aquí, ¿vale? Hoy os voy a hablar de esta fantástica peluca, ¿vale? Porque, a mí, las gafas, hombre, las gafas también te hacen como una especie de súper intelectual ahí, ¿sabes? Va, con esto seguro que me voy a Oxford y madre mía, y me saco un montón de novietes con este aspecto, ¿vale? Pues voy a hablar de esta peluca, que es muy bonita. Veis que tiene la raya natural y todo. Os voy a hablar de cómo prepararla para ponérsela y luego cómo cuidarla. Entonces, vamos a ir rapidísimos porque quiero hacer que el vídeo dure menos de 8 minutos, ¿ok? Vamos allá. Tengo aquí la etiqueta que me vino, que es esta la etiqueta. Os lo voy a ir leyendo, ¿vale? Paso por paso, ¿vale? Cómo lavar la peluca. Instrucciones de cómo lavar esta peluca, ¿eh? Ya sabéis que soy Curly Mange, creadora de... Bueno, Carmen Mange, creadora de Curly Mange de Miss Mange Coach, ¿vale? Vale, primero. Una vez que compras la peluca, tienes que lavarla con agua fría o agua templada. Menos que templada, ¿vale? Luego, hay que usar shampoo y peinar suavemente, ¿vale? Tres. Luego, después de esto, poner acondicionador y frotar suavemente, ¿vale? Bueno, es que está asopado, solamente aclarar, ¿vale? Aclarar muy bien. Luego, aplicar crema, ¿eh? Si quieres un efecto de cabello monjado, hay que aplicar crema, ¿vale? O un spray, ¿vale? Aplicar crema o un spray, ¿vale? Para tener este aspecto de cabello monjado, ¿no? De los 80, ¿vale? O de los 90. Segundo, ¿vale? Vale. Después, para hacer la raya bien, bien, Utiliza un peine, ¿vale? Que tenga las púas santas. O un peine esos de raya, ¿eh? Que ya os lo enseñaré en otro vídeo. Y hacéis bien la raya, ¿vale? Para que quede bien, ¿vale? Partís bien la raya. Luego, este es número 4. Luego, aplicar un spray. Aplicar un spray para que quede bonito, ¿vale? Y brillante. Luego, ya una vez que lo tenéis así, es secar bien, ¿vale? Secar el pelo. Lo secáis muy bien, ¿vale? Con la toalla, ¿eh? Y luego, después de secarlo bien, ya podéis peinar. Y hacerle así lo que os dé la gana, ¿vale? Y ya, cuando el pelo está totalmente seco. Lo vamos a repetir rapidito, ¿vale? Uno. Lavamos el pelo con champú y lo peinamos muy bien, ¿vale? Dos. Ponemos acondicionador para que el pelo esté súper suave y brillante y podamos peinarlo bien, ¿vale? Si queremos efecto mojado, ¿qué hacemos? Le vamos a echar un spray o una crema para que tenga su efecto mojado, ¿vale? Cuatro. Hacemos la parte esta, bien, la partimos bien con un peine que tenga las puas anchas, ¿vale? Una vez que lo tenemos así, ya lo secamos muy bien, muy, muy bien. Podemos echarle spray para que quede brillantito, ¿sabes? Y ya podemos ya estilizarlo como queramos, ¿vale? De todas formas, todo esto que os he dicho que pone en esta etiqueta, lo voy a poner en un post. Así que este vídeo estará enlazado en el post de CurlyMugget.com, ¿vale? ¿Y qué más? Pues nada, una vez que ya habéis hecho este proceso, para mantener vuestra peluca estupenda y que esté siempre bonita, ¿qué tenéis que hacer? Hay que guardarla siempre, yo la guardo en una bolsita de plástico, pero la meto antes lo que es en el gorro este de peluca, negro, ahora no tengo ninguno en la mano. En el gorro este que se pone antes, este, a ver si los pones, este, ¿vale? ¿Eh? Yo lo que hago es meto mi peluca ahí dentro y ya la meto lo que es en una bolsa de plástico bien conservada, ¿vale? Y cuando se ensucia, lo que voy a hacer es volver a hacer el mismo proceso para lavarla y mantenerla. Como os he dicho, esto va a estar puesto en un post en el blog CurlyMugget.com ¿Sabéis que va a vivir el espíritu de Curly Mugget? Por favor, comprar las tazas, Curly Mugget, té con Curly Mugget, ¿vale? Té con Curly Mugget, esperar un momento, cámara, cámara, té con Curly Mugget, camisetas, luego me voy a poner mi camiseta para hablar de cosas, hablar de cosas, cosas interesantes. Y ya está, van a ser ocho minutos, ya sabes que soy Curly Mugget, creadora de MissMuggetCourly, CurlyMugget.com y de MissMuggetCourting. Belleza, moda, cabello, alma y empoderamiento de la mujer negra en MissMuggetCourting, ¿vale? Y nada más, por favor, suscribiros y os pido disculpas porque estos vídeos, ya este vídeo, cuando lo veáis, es que habrán pasado ya otros vídeos, me imagino o no. Los voy a ir entrelazando, ¿vale? Así que nos vemos pronto, os quiero un montón, dedos arriba, por favor, espero que os haya gustado mi vestido de Dorothy Perkins de 500 francos, que un largo a mi amiga sonrisa, que es súper amor, la verdad que tengo aquí un grupito de gente, nos vemos poco, pero cuando nos vemos es todo amor, ¿vale? Nos queremos un montón y son súper lindas y apoyan mucho. Mujeres, si tenéis amigas ya hay que apoyarse mutuamente, ¿vale? Hay que apoyarse mutuamente, para mí esto es súper importante, tienes que apoyar a tus amigas a muerte, ¿vale? Venga, un besito, nos vemos en el próximo vídeo, nos voy a enseñar otro vestido que me regaló mi amiga, ¡Adiós! ¡Chao! ¡Bye!